Sujetos armados acribillan a dos hombres la madrugada de hoy en el interior del bar El Busoncito ubicado en el bulevar Lázaro Cárdenas en las cruces de Acapulco. Se localizaron varios casquillos percutidos de calibre .38 Super en la escena del crimen, habían charcos de su sangre que salía de la cabeza de ambos masculinos, vestían pantalón de mezclilla y camisa mango. Después de ser ejecutados los asesinos huyen hacia rumbo desconocido, viaducto diamante, dejan el cuerpo de un hombre asesinado matan a balazos a hombre, lo abandonan en el kilómetro 19 más 600 de la carretera viaducto diamante, pero fue atropellado por automovilistas que transitaban por el lugar quedando desmembrado. La víctima de aproximadamente 30 años de edad, presentaba varios disparos en su humanidad. Cerca del hallazgo se localizaron seis casquillos percutidos calibre 9 milímetros. A la escena del crimen acudieron perito de la FG, a realizar las diligencias correspondientes, mientras que el personal foráneo levantaba el cuerpo para ser trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley. Otra vendedora de discos piratas acribilla la mujer vendedora de discos piratas en el Boulevard Vicente Guerrero a la altura de Soriana Renacimiento. La oxisa vestía sort azul y corto, blusa negra sin mangas, huaraches, era de tez morena clara, con cabello negro y lacio. Fue impactada por una ojiva al parecer calibre 22. El cuerpo se encontró en la banqueta. Lo ejecutan en Puerto Márquez alrededor de las 8.30 horas muere un hombre por impactos de arma de fuego, en la calle Miguel Alemán sin número, a un costado del cocodrilario de Puerto Márquez. La víctima de 20 a 25 años de edad, presentaba impactos de arma de fuego en diferentes en su humanidad. Se hallaron casquillos percutidos calibre 9 milímetros.